Wilson recorre varias cuadras buscando una tienda en donde pueda comprar un botellón con agua. Acaba de enterarse que en su sector habrá cortes de líquido vital. Si tengo, pues ya le digo, un tanque de agua, donde yo tengo que es para bañarse así cuando se va el agua. En este bazar alcanzaron a comprar las últimas tres botellas de una tienda. Entonces es lógico que nos molesta que se hagan cortes. Estos son los sectores que no tendrán el servicio de agua potable. El martes 5 de enero de 10 a 18 horas, Bastión Popular. Desde las 22 horas del mismo día hasta las 5 horas del miércoles 6, el sector de Inmaconza. En el centro de la ciudad de 10 a 18 horas, el sector del Estero Salado y las calles, Carlos Gómez Rendón, Gustavo Llerena y Milagro. El miércoles 6 de 10 a 16 horas, La Florida y El Recreo. El mismo día en el sector sur, las cooperativas Nueva Ideal, Nueva Granada, Sentinela del Guasmo y Guasmo Sur. El jueves el corte será desde las 19 horas hasta las 8 horas del viernes en la zona norte y sur antes mencionada. El servicio de agua potable se suspende porque durante estos días Interagua va a realizar diferentes trabajos en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. Cada invierno la calle 19 de la Florida se convierte en un peligroso río, pero La Sanja pronto será una calle principal. Por el momento se habilitará el nuevo ducto Cajón. Sufriendo bastante, 20 años, inundaciones. Obras similares se concluirán durante los días de racionamientos. Henry Avelino, Gama Noticias.